Música A ver, aquí cómo va la cosa Presión, presión, presión A ver, a ver Por lo menos parece el año A los vamos A su respuesta ¿Usted es cierto? 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 Prisito, pues a la gente nos da. Prisito, pues a la gente nos da. Prisito, pues a la gente nos da. Mira, mira, Juan. Vamos, Jero, hay que ir trabajando. No dejes que se te pegue, Jero. Tres minutos. Tres minutos, Jero. Bien. Vamos a la distancia, Jero. No dejes que te pegue, Jero. No dejes que te pegue. Tres minutos. Es que viene al otro lado. Vamos, Javier, vamos, vamos, vamos. Vamos, Javier. Javier va, yo que le damos ventaja. ¡Retaca, Javi! ¡Eso movimenta! ¡Vamos, Javi! ¡Este vez! ¡De pie, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡De pie! ¡Presión! ¡Prega la presión, Javi! Cuida del leguero. ¡Rodiga en el suelo! ¡Pesa la rodiga! ¡Cierra! 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 ¡Rotiga, Javi! ¡Otosos! ¡Aplasta! ¡Aplasta, Javi! ¡Fasta especialidad! ¡Aplasta! ¡Aplasta, Javi! ¡Aplasta! ¡Aplasta, Javi! ¡Aplasta como tú sabes aplastar! ¡No se despegaron! Tira las piernas... ¡Aplasta, Javi! ¡Que no te eche peso! ¡Bien! Gracias.